Hola yo soy Lesslie, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un super mega haul de trajes de baño De tiendas chinas, específicamente Shein y AliExpress Neta son demasiados, así que hay que empezar También les voy a estar contando mi experiencia con esta página Con los trajes de baño Las diferencias entre cada una Lo bueno, lo malo, ya los he usado Entonces ya sé más o menos Las tallas, el shipping Yo en lo personal no me gusta estar tanto en un bikini Literal, una vez lo hice con un bikini de triangle Que me costó casi dos mil pesos Y me arrepiento, me arrepiento Es demasiado dinero y o sea Solamente puedes usar un traje de baño tantas veces Digo, los puedes usar las veces que tú quieras Y les juro, yo usé mi triangle hasta el cansancio Pero dije, esta es la primera y última vez que gasto tanto dinero Un traje de baño porque no le puedo sacar tanto el jugo como yo quisiera Y desde ahí opté por trajes de baño mucho más baratos La verdad es que si lo sabes cuidar No es como que se te vayan a deshacer en la primera vez Yo tengo bastantes y todos me han funcionado muy bien También he comprado en tiendas tipo H&M y en Oysho Pero casi siempre terminan siendo muy caros O sea, no muy caros Pero te venden como la parte de arriba por 300 o 400 Y la de abajo tus 300 y 400 otra vez Entonces ya terminan siendo 800 pesos, 600 pesos para un traje de baño Los completos yo no sé por qué son carísimos Pero bueno, mucho rollo Yo pensaba para empezar que llegaba como correos de México Como en Aliexpress si llegan por correos de México Este, yo pensé que me iban a tardar muchísimo tiempo Pero les juro llegaron en menos de dos semanas Bastante rápido llegan por Red Pack Entonces desde la aplicación o la página puedes estar traqueando exactamente Donde viene tu paquete y cuando ya pisa las oficinas de México Al día siguiente estaba en mi casa Sobre las tallas, la verdad es que sí está muy difícil este tipo de páginas chinas Porque por ejemplo, en Triangle puedes escoger Si tienes poquitas boobies y muchas pompis Puedes escoger S de acá y M de las pompis Digo, del calzón pues En estas páginas chinas es a fuerzas de que misma talla de arriba y misma talla de abajo Yo tengo una proporción más o menos buena entre arriba y abajo Entonces casi siempre prefiero pedir los M, los S Me quedan como que muy chiquitos Porque literal el S es un triangulito de arriba Y como tengo algo de pompis me quedan como que súper aplastados También otras cosas de los trajes de baño chinos Es que es más fácil que te encuentres calzones mucho más cortitos de atrás Como no pues tanga Pero súper más cortitos que los que veo en la tienda Que sé más o menos cómo se ven Entonces la clave es verlo en la fotito Si la parte de adelante se ve más corta que la de atrás You're a good girl O sea, si te gustan como que más cubiertito Pero si en la foto no alcanzas a ver el pedacito de la parte de atrás Probablemente la parte de adelante y la parte de atrás sean exactamente del mismo tamaño Entonces tus pompis van a estar un poco más expuestas Como les digo, necesitas tener una proporción más o menos igual entre boobies y pompis Porque si tienes muy poquito arriba y aunque sea algo de abajo Lo más probable es que de abajo vayas a necesitar una talla M A mí me sirvió mucho tanto en Shein como en AliExpress Ver las reviews ahí Quien lo compró y compró la misma talla que tú estás buscando y subió una foto Ya tú te vas a dar una súper idea de si más o menos tiene el cuerpo como tú o qué onda A mí tampoco esto me causa mucho conflicto Porque yo ya sé que chance necesito una talla M para que me quede bien como quiero de abajo Y no me quede un así chiquitito arriba Entonces más o menos sé que si compro M Igual y de la espalda no me queda bien Pero a mí cero me causa conflicto hacerle unas puntaditas De más de... Ahorita les enseño por ejemplo en uno cómo le hice Para que me quede súper bien y no se me vea retacado de las pompis o así Esos son para Shein y los mismos consejos se aplican para AliExpress Vean las fotos, vean los cuerpos de las demás personas O sea, a mí me gusta mucho por ejemplo dar las reviews también Cuando ya me llegó algo Tomo fotos y veo las reviews Porque ahí veo cuántas estrellitas tienen Si alguien subió foto del mismo cuerpo que yo Si realmente se ve igual que la foto Que usualmente sí Les voy a dejar los links de todo esto acá abajo En AliExpress encontré esta tienda que se llama Bikini Store Que todos los trajes de baño están súper bien Y tienen bastantes reviews Lo único malo de AliExpress es que se tardan la vida en llegar Siglos y felices días Porque estos sí llegan por correos de México Y si te urge por ejemplo al día siguiente Puedes mandarle un mensaje al vendedor O ahí mismo tiene una opción Mandarlo por DHL Por DHL creo que me tardaron como 5 días Pero tuve que pagar como 15 dólares Lo cual es bastante alto para shipping Es que sí te da coda Por ejemplo los trajes de baño que compré Costaban 9 dólares Y pagué de shipping 15 O sea, dije Ay no manches, es un buen, ¿sabes? Con eso me compro otro traje de baño Pero sí los necesitaba rápido Y les digo O sea, si me salía aquí a comprar a la plaza Seguramente me iba a gastar muchísimo más dinero O sea, no encuentro para empezar Un traje de baño de 15 dólares Aquí en mi ciudad Este es el primer traje de baño que pedí Y me costó la módica cantidad de 131 pesos De heck Este sí lo pedí talla S Porque vi en las fotos A una niña que tenía talla S Y se le veía bastante bien Teníamos como que el cuerpo parecido Entonces dije Ok No me preocupaba mucho que fuera S Porque aunque está demasiado pequeño El triangulito Como tiene estas cositas aquí al lado Hace que se vea más grande Pero si se lo quitas Es un mini Mini traje de baño ¿Sí ven? De la espalda de hecho estaba un poquito grande Entonces de aquí tenía como ese brochecito Que la verdad Eso sí No confío mucho en estos broches Porque siento que se te deshacen en cualquier segundo O sea, que se zafan en cualquier segundo Entonces le hice ahí una mexicanada Unas puntaditas Pero está súper bonito Los trajes de Shein Se sienten tan suavecitos Que neta está irreal Así se ve la parte de arriba Y así se ve la parte de abajo Me queda un poquitito justo Pero nada que se note Tiene estas cositas aquí Que siento que están demasiado favorecedoras Porque hace que te veas como que con más cadera Y hace más contraste entre cintura y cadera Que se vea como más abierta Esto es lo que les digo De que es importante Que no se vea igual la línea Que haya este espacio Entre la parte de adelante y la parte de atrás Tampoco es que esté muy grande esta Pero siento que también es bastante favorecedor Que te quede un pelín más chiquito Porque siento que se ven las pompis más bonitas Que si uno que está más cubre y descubredor Cubridor No sé Como que parece pañal Y le atine a la talla básicamente Después tengo este Que este sí no me lo puse con la parte de abajo Porque como ven Casi no tiene espacio entre la parte de adelante Y la parte de atrás O sea, está ultra chiquito de atrás Tiene como esta textura así como corrugadita Y este Todo alrededor La parte de arriba me gustó un montón Este sí fue talla Vean Aquí está Talla M Y está un poquito Como que high waisted O sea, no hasta arriba Pero sí Se sube más Este es súper favorecedor Si tienes poquitas boobies Porque no No es el típico de triángulo Que se ve así como que No tienes nada No hay volumen Al ser M De la espalda Sí me queda un poquitito flojo O sea, así no me podía aventar Clavados hijos Porque si no Ahí va Aún así Si no estaba como que Haciendo piruetas en la alberca No había problema Después pedí este completo Estaba duro Y dale Que quería un traje de baño Negro completo Este me encantó Que parece como que Blusita de arriba Con las manguitas Te hace una ilusión bien padre O sea, te digo Mientras más arriba Tengas como que Volumen Y en la cadera también Tu cintura se va a ver más chiquita La tela está Bastante gruesa De hecho Todos están bastante gruesas Me quedó muy bien De las pompis Y está Bastante cubiertito también Que yo estaba duro Y dale que quería uno completo Blanco también Y este me encantó Creo que el print No es como que Wow mi máximo Pero la espalda Este favorece Un montón Escogí porque se lo vio A una niña ahí Que le hacía bastante cintura Como tiene todo Como que tú lo puedes apretar Lo que necesites Y te hace el cuerpo Como que muy bonito Este sí Tiene el tiro bastante alto Como pueden ver Entonces Sí como que andas Enseñando el huesito De la cadera Y sí como que Tus pompis están Un poquito más expuestas Este también fue talla M Y por último De Shein Tengo este Que está irreal Como retro Tiene así los puntitos Tiene este como Aquí tiene como varillita Es una V Ajá Y le amarras tú El moñito aquí Clasp aquí atrás Pero yo se lo quité Porque me quedaba Un poquito flojo Y para andar más a gusto Se lo quité Y le cosí ahí Este sí fue también Talla S Arriesgadamente Porque se lo vi A una niña Que también tenía Más o menos Mi cuerpo Y se le veía Bastante bien Pero este Sí está más pañalero No les voy a mentir Vean como hay más espacio Entre la parte de adelante Y la parte de atrás Pero no se ve Nada mal Si quieres estar como cómoda Sin enseñar tanta pompis Este está bastante bien Esta tela está Súper suave Súper bonita Es como una especie Entre rojo Y rosa Está bastante favorecedor Bastante favorecedor Yo creo que si No tienes como que Tanta cintura Esto más bien Te haría cintura Pero también yo creo Que si tienes mucha boobie Ese sería el problema Con todos estos trajes de baño Que si tienes mucha boobie Y unas pompis normales Tal vez esto te quede Demasiado chiquito No tenga como que El suficiente support Para sostenerlas Yo no necesito Como que support Para nada O sea Tengo una cantidad Normal Este Normal a poca Entonces A mí no me importa Pero por ejemplo Tengo amigas Con buena cantidad Y no podría nunca Tener un traje de baño Esto porque no Soporta nada Chance Les gusta más Como que tengan tirantes Y así Necesitarían comprar Como que una talla L Para que les cubriera Todo acá arriba Y la parte de abajo Les quedaría muy grande Entonces chance ahí Sería verlo Con una costurera Que lo pudieras arreglar Yo porque a mí me da igual Y me encanta Meterle la cocida De AliExpress Como les cuento Es una tienda Que se llama Bikini Store O algo así Todo Les voy a dejar Los links acá abajo Este traje de baño Súper bonito De la espalda A mí me encantó Tiene aquí también Los típicos estos Que a mí me encantan Para que se te vea Más la Kaderiux Este lo tuve que pedir En talla L Porque yo quería Que a fuerzas Me quedara No me quedara Pues este Escotado Por lo del torso Pero sí me quedaba Muy grande De las pompis Y aquí le hice Una pequeña Pincita Y se ve Súper bonito Este también Tiene las pompis Bastante Favorecedoras Porque no está Tan pañalero Ni tampoco tan cortito La espalda Les juro que se ve Súper bonita Tiene aquí Esto ajustable Todos los trajes De baño Esto también No sé por qué No lo he mencionado Tienen para que les pongas Copas O traían una copa La verdad es que Las copas de China Están súper chafas Pero sácaselas a otro De tus trajes de baño Que tenías antes Y pónselas Yo no me pongo Trajes de baño Que no tengan copa No me siento cómoda Pero si tú sí Adelante Entonces a mí me gusta Mucho Me fijo mucho Que sí se vea Que va a tener copa Que no se vea Tan transparentoso Este es otro Que yo pensaba O en la modelo Se veía como High waisted De la cintura Pero en realidad No me queda así Es como de un print De cuadrados Pero también está Como corrugadito Y aunque aquí No parece O sea de verdad Como que tiene Tanta tela Con la corrugación Que parece Que traigo pañal Este sí no me gusta Nada como está De abajo Pero de arriba Está súper bonito Entonces intento combinar El top Con un chon Que sea como negrito O el otro Que está corrugadito También Este me costó 12 dólares Y fue el más caro Que compré Y la verdad Me decepcionó un poco Venía como que así Esta parte corrugada así Esto como no corrugado Aquí Y una tira Y yo qué Y entonces ya Resulta que te lo pones Yo pensaba que como Que te lo amarrabas O sea como que Las dos partes Te lo amarrabas aquí Pero no Entonces se cuenta Que queda así Bueno lo van a ver En el modelo Queda algo así Y está súper bonito El top Pero tampoco está Muy favorecedor Porque como tiene La parte de atrás Tan gruesa Te acorta la espalda Y entonces Si te llega ya Como a la cintura Te hace ver como Que tu torso Está mucho más corto Entonces no sé Está como raro De atrás No es el más favorecedor La verdad es que Adelante está muy bonito Pero chance este Yo no lo volvería A comprar este modelo No lo recomiendo Pero bueno Lo compré De todos los que pedí En AliExpress Este fue mi favorito Neta se me hace Tan como romántico Y bonito Vean por favor El print Está irreal Y luego tiene Esta combinación Aquí también Todo todo alrededor Es así Y como para no errarle Este me lo pedí Igual en talla M Pero yo creo que Lo hubiera hecho bien Con un S Porque le tuve que agarrar A la parte de arriba Y le tuve que agarrar A la parte de abajo Ahí está mi pinzita Pero este se ve Tan bonito puesto Pero tan bonito Si está un poquito Más chiqui Si ven Está así como Chiqui No de chiqui Sino de cachetero Disculpen la expresión Pero sí está un poquito Más chicster Pues como los Shones de Victoria's Secret Pero está Neta Tan bonito Yo me sentía Que traía Híjoles Timerman O algo así Yo tenía miedo De que chance el print Como que en la foto Estuviera bonito Y acá estuviera De esos de que Está medio Sobrepuesta la flor Y se viera de otro color Y así Pero súper súper bonito Me lo han chuleado muchísimo Y este me costó 10 dólares con 36 centavos Que la verdad Me parece bastante bien Pues tengo este traje de baño Que también siempre Que lo subo a Instagram Me preguntan De dónde es Y es de Aliexpress Lo malo es que ya Lo descontinuaron Pero igual les voy a dejar El link de la tienda Tienen cosas muy bonitas Este me costó 9 dólares con 16 centavos Es lo más cómodo del mundo Sientes que traes Un sports bra Vean por favor El print también Siento que está Guau O sea es que no Guau A mí me encanta Se ve así por delante Así por atrás Tiene aquí ajustable Le puedes poner copas Igual está Demasiado cómodo Chancen Si tienes como que Mucha boobie Este estaría bastante Con bastante buen support De aquí me queda súper bien No le tuve que arreglar Ni tantito Y está ya M Y vean por favor La parte de abajo A mí me enamoró La parte de abajo Esta parte sí me queda Un poquito floja Pero nada del otro mundo O sea no se me cae pues De atrás está bastante decente Pero tiene esta tira Que te hace el cuerpo Súper bonito Como que te aplasta Justo como que Abajito del Del ombligo Que es donde podría tener Como que la pancita esa Y o sea la tapa Y se ve súper bien No sé me encantó Y por último Este rojo Que también me costó 9.90 Y también fue talla M Se ve así Este me quedó Súper bien De las pompis Como les digo Y es talla M No lo tuve que arreglar De nada ni nada Se ve así De atrás está Bastante decente Tiene como que Este agarradín aquí Me moría por uno Plain rojo La verdad es que Este no está Nada favorecedor La parte de abajo sí Pero la parte de arriba Como que Está hecho un nudito Aquí en medio Justo en medio La boobie Entonces te jala Una parte para lo del hombro Y la otra tiene que salir Por acá Y siento como que Te aplasta más una boobie Que la otra Entonces como Y las dos al mismo tiempo Entonces como que Parece que tengo Mucha menos boobie De la que En realidad tengo Y esto está Súper chiquito Para hacer M Cubre apenas Este chance No sé si lo compraría Más grande De hecho había rojo Y blanco Me gustó el blanco Pero como les digo Tenía miedo Que estuviera muy transparente Este Como que solamente Tiene doble capa De la misma tela de baño No tiene como forro Entonces no sé Cómo se hubiera visto El blanco Pero para fotos Y eso se ve bien La verdad es que No está nada cómodo Como para salirte A broncear en esto Porque si no Vas a quedar como que Con tan lines muy raras Así una raya aquí blanca Y después todo lo demás Siento que no Estaría tan padre Y eso es todo Espero no haberlas aburrido Al contrario Espero haber ayudado Por lo menos A alguna de ustedes Porque a mí me hubiera gustado Escuchar todos estos tips Más o menos Antes de comprar Les recomiendo también Que busquen El código de descuento De cualquiera de sus Youtubers favoritas O instagramers Seguro tienen Les digo Casi siempre te hacen Que compres los 1300 Luego si ya hiciste una compra Y vuelves a comprar Puedes poner tus puntos Que acumulaste Termina saliéndote Muchísimo más barato Les juro O sea Si este era el precio regular Después como no pagas shipping Es que está súper bien Les juro que está súper bien A mí me encantó Que llegara en 7 días 8 días máximo También te recomiendo Que te juntes con tus amigas Hagan una misma orden Para que nadie pague shipping Para ahora Para verano Si tienes una salida A la playa Puedes pedirlos Se los recomiendo Bastante Yo pues en lo personal He tenido muy buena experiencia Con esta tienda De AliExpress Y la tienda De Shein También por ejemplo Cuando es el caso De Shein Cuando ya se está agotando Un traje de baño Y de casualidad Eres talla S O XL Están de que Súper regalados Por eso Ese me salió En tan tan barato Como en ciento y tantos Menos de 200 pesos La única talla que había era ese Entonces dije Pues si me queda Qué bueno Y si no también Fueron 130 pesos Y me quedó súper bien Así que Hashtag winning También me ayudó mucho Ver videos de otras youtubers De cómo se les veía puesto Ver las fotos de las reviews Los comentarios Ver la talla De las otras niñas Que comprar Y bueno Eso es todo por mi parte Espero que les haya gustado Un montón Si fue así No se vayan Sin darle like Y suscribirse Ya casi somos 100 mil Literal estamos como A 2000 followers De Ser 100 mil estoy Que brinco Que lloro de la felicidad Por aquí les voy a dejar Mi Instagram Y mi Twitter Para que me vayan Y me sigan por ahí Que subo ahí primero Todas las fotos De los trajes de baño Y compras Que haga recientemente Muchas gracias Por ver este video Les mando Muchísimos besos Y nos vemos pronto Bye Bye